Bueno, contarles, le decía hoy en el arranque del programa, que Nadia estuvo conversando con Luis Ara, director de la película Rada, justamente Rada, la película que se estrena hoy en cine. Una buena oportunidad para conocer mucho más de este gran personaje que disfrutamos mucho. Vamos a ver la nota. ¿Cómo nace la idea de hacer una película sobre Rada? La verdad, me vinieron a visitar Patricia, la esposa, y Silvia, Chevi, que es amiga de la familia, y me contaron que estaban con ganas de hacer algo para el festejo de los 80 años del negro y que tenían ganas de hacer una película, pero que estaban charlando con mucha gente. Yo les dije que me entusiasmaba, que entendía que era un proyecto en Uruguay difícil de hacer porque había que hacerlo en serio, había que hacerlo grande, pero que si le metíamos cabeza le íbamos a sacar adelante y la verdad que dos años después de esa visita terminó saliendo la película. Sin adelantar mucho, pero ¿qué cuenta? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, la película... A ver, cuando uno hace una película que recorre la biografía de una persona tan conocida y con una trayectoria tan amplia como la del negro, es difícil elegir de dónde agarrarse. Nosotros queríamos de alguna manera contar toda la historia de él, recorrer toda su biografía, pero el enfoque es un enfoque súper intimista. O sea, para mí tiene como dos líneas argumentales muy marcadas. Una es la referencia en la que él se transformó para la música principalmente rioplatense, aunque es para todo el mundo, pero nos enfocamos en artistas que hablaron sobre él. Entonces tenemos a Emiliano acá en Uruguay, tenemos a Lenano de la Hela, tenemos a Fatoruzo, pero tenemos a Fito Páez, a Los Decadentes, tenemos a Ciro, a León Gieco. Esa es como una línea. Y la otra línea que es muy linda es la íntima, la familiar, y es todo lo que atravesó una persona como el negro a lo largo de su carrera, que hoy con 80 años, casi 81, sigue dando conciertos. Ahora va a dar en el Luna Park este viernes un concierto con el lugar completamente completo. Para ir cerrando te pregunto, ¿cómo fue la reacción de Rada cuando vio la película terminada por primera vez? Porque es una especie de homenaje en vida lo que hicieron. Fue un momento especial, fuimos a la casa, decidimos hacer como una reunión en la casa con la familia, con él, con Silvia también, que fue productora de la película, con Nacho que es productor y socio del proyecto. Le mostramos la película y dijimos, bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo por lo general cuando llevo a esa instancia mis películas es porque estoy bastante convencido de que la película funciona y entrega un poco lo prometido. Y se emocionaron mucho. Fue muy gracioso porque después de toda esa emoción y de lo lindo y de la, dijeron, falta esto y esto. Y ahí empezamos como que toda una conversación sobre el porqué algunas cosas, obviamente es imposible ponerlas porque tendrías que hacer, para hacer la película de negro tendrías que hacer una serie de ocho episodios de una hora. Entonces, estuvo muy buena la conversación. Estaba también alguna de las parejas de los hijos y se emocionó mucho y charlamos de eso también, como alguien un poquito más desde afuera de ese círculo cerrado la recibió. Y yo creo que la película es una película muy emotiva para los uruguayos y los argentinos. Creo que es una película que va a ser muy entrañable y que va a quedar en el legado también de nuestra cultura. Muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!